Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Ford Mustang GT que se convirtió en un auténtico y real Rayo McQueen y bueno, como sabemos el Mustang 2024 no tardó nada en recibir personalizaciones y este replicando al famoso corredor de protagonista de la película de la franquicia Cars de Disney Pixar es uno de los más espectaculares y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos el Ford Mustang 2024 ya empieza a verse por las ciudades americanas como el de este dueño que no tardó nada en darle un toque bastante personal a su nueva montura y bueno, un toque que muchos van a poder reconocer ya que lo consiguió de una réplica literal de Rayo McQueen en tamaño real el famoso protagonista de la franquicia de Pixar Cars y bueno, y es que replicara a los personajes de esta famosa franquicia de coches de Disney Pixar parece que se puso de moda y bueno alguien recuerda al Porsche 911 sale especial que la marca automotriz alemana creó de manera oficial bueno, nacido como un Ford Mustang GT S650 más con su famoso profulsor Coyote tipo V8 de 5 litros y pintado de fábrica en color race red a su dueño solo le hizo falta cubrir aquel fondo con todas las pegatinas y gráficos propios del NASCAR animado de más famosos y bueno incluyendo las pegatinas de rayo los vinilos de su auspiciador principal la marca ficticia Rostiz y el famoso dorsal número 95 todo ello con el diseño con el que el rayo McQueen aparece en la película Cars 3 que es la última hasta el momento y bueno, como no podía ser de otra forma también se encuentran los famosos ojos en la zona de lo que son los parabrisas propios de los personajes de este universo motorizado de la franquicia de Pixar Cars que pese a su tamaño no parece complicar para nada la visibilidad del conductor al estar formado por una film transparente la guinda la pone en unos neumáticos marca Continental que sin embargo ahora llevan la inscripción Lightyear en blanco como los corredores de la franquicia y bueno, y cabe recordar que Lightyear la marca ficticia Lightyear es precisamente una parodia a la marca estadounidense de neumáticos de la vida Real Good Year y al mismo tiempo es una referencia al famoso al famoso personaje de Pixar Vosley Gear de Toy Story y bueno, pero no todo fue su estética su dueño Andy de la Vega también conocido como McQueen Atlanta también mejoró su comportamiento con unos no resortes marca RTR que rebajan su carrocería aparte de mejorar su sonido con un escape marca Steeda Hype H-Pipe y bueno, su profulsor atmosférico tipo V8 5 litros permanece sin ningún cambio con su potencia que tiene 487 CV y como par máximo tiene 562 Nm y bueno lo más gracioso es que no es la primera vez que se convierte a uno de sus automóviles en un Rayo McQueen del mundo real de hecho ya lo hizo con el Mustang de la generación de la otra generación en su tal fanatismo por la película luego de crear este nuevo modelo replicó en video a través de su cuenta de Instagram y con la icónica 50 introducción de Cars que mostraba Rayo McQueen por primera vez y que no le quedó pero que nada mal y bueno y con esto me despido adiós como si fuera chao